Mientras el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, ofrecía su primer informe de gobierno, elementos de la marina se enfrentaban a sicarios en el municipio de Santa Catarina. Jueves 14 de octubre, 19 horas. En Palacio de Cantera comenzaba el primer informe de gobierno. Mientras, en calles de Santa Catarina, se desataba una balacera. ¡Viva! Soldados de la Marina Armada de México interceptaron un vehículo particular tripulado por sujetos armados. La refriega inició en la carretera Saltillo, pasando la puerta, y terminó en el entronque a García. Durante el tiroteo, una mujer fue herida por arma de fuego en su brazo derecho, y por sus propios medios, acudió al puesto de auxilio de la Cruz Roja Mexicana, cercano al lugar. ¡Ya estamos, por acá! ¡Ya no tenemos, por acá! El escenario final de la balacera fue un predio donde se encuentra una gasolinera y una tienda de conveniencia. Detrás del local comercial, el vehículo particular dio marcha final tras incendiarse con sus tres tripulantes a bordo, quienes perecieron calcinados. Fuentes extraoficiales informaron que en el lugar, un militar que participó en el operativo perdió la vida, elevando a cuatro la cifra de víctimas mortales. Solo uno de los presuntos gatilleros logró salir con vida, pero fue detenido. Aunado a esto, transeúntes, empleados de la gasolinera y de la tienda de conveniencia, fueron retenidos por los militares con fines de averiguación. Casquillos y videos de circuito cerrado fueron asegurados por la Agencia Estatal de Investigaciones como parte de las averiguaciones. Telediario.